Hoy a las 22 en Desde el Llano, el rumbo de la economía. Dólar, paritarias, reservas y cepo. ¿Cómo es el nuevo esquema de política monetaria? En vivo, los economistas Juan Carlos de Pablo y Ezequiel Burgo. Además, Loan, la investigación. En medio de una fuerte tensión, las fuerzas federales encabezadas por Patricia Bullrich siguen buscando indicios. ¿Hay chances de encontrarlo? Desde el Llano, con Joaquín Morales Solá. Hoy, 22 horas por TN.